¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Día de hoy les traigo las últimas partidas Con las cuales conseguí llegar hasta las codiciadas 6.000 copas Ya les había comentado hace algunos días Que en la actualidad es bastante sencillo subir copas en Clash Royale Y es que después de la última actualización Supercell reestructuró en cierta forma la Ya que además de que incluyeron una nueva liga Para que el matchmaking sea lo más justo posible También han hecho que ahora cuando perdemos partidas Nos quiten menos copas Y cuando ganemos nos den un pelín más Digamos que cuando perdemos en la mayoría de los casos Nos quitan en torno a las 25-27 copas aproximadamente Y cuando ganamos nos dan en torno a las 28-33 copas aproximadamente Esto en la mayoría de los casos Porque claro cuando estás demasiado alto de copas Pues es normal que te quiten entre 30 y 35 copas Así de sencillo Pero bueno como les comento Hace algunos días estaba probando algunos mazos Para compartirles a ustedes los mejores para esta temporada Pues resulta que me encontré con uno que está bastante guapo Y que a pesar del nerf que sufrió la clonación Este mazo sigue estando igual de fuerte que en el meta anterior Como pueden ver es un mazo de sabueso de lava con clonación Como ya lo había comentado Y de hecho me he dado cuenta que muchos de ustedes Ni siquiera se habían dado cuenta que le metieron un nerf a la clonación Lo que le hicieron fue bajarle el radio de alcance De 4 a 3 unidades Con lo cual ahora hay que ser un poquito más cuidadoso Un poco más preciso a la hora de utilizar este hechizo Ya que si no lo utilizas en el momento adecuado Puede que se te escape alguna carta que querías clonar 3.9 es el coste medio del Ixir de este mazo Y la verdad es que es un mazo muy fuerte, muy contundente Pero hay algunos puntos clave que hay que tener en cuenta A la hora de utilizar este mazo Los cuales les voy a explicar ahora mismo en el campo de batalla Y vamos a poner la última partida que jugué De hecho esta partida me dio el pase a las 6.000 copas Y ya digamos que a la liga de campeones Pero bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno antes de que se me olvide Ya saben que el mazo lo van a tener en la descripción O bien en un comentario fijado Para que lo puedan copiar de una manera muy sencilla Ahora si, a lo que iba Les voy a explicar rapidísimo Y ahorita nos ponemos a comentar las partidas A castearlas como a ustedes les encanta Entonces bueno, lo primero que hay que tener en cuenta Es que no hay que bajar Bajo ninguna circunstancia Hay que bajar el sabueso de lava En los primeros instantes de la partida ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas Si tú bajas el sabueso de lava nada más comenzar la partida La primera de ellas es que corras con suerte Y que tu rival quizás también lleve un mazo del tipo pit down Y pues digamos que le lleves ventaja Al haber bajado primero tu tanque Pero te puede pasar completamente lo contrario Y que tu rival lleve un mazo de rotación rápida Como en este caso Que mi rival lleva mazo El asquerosísimo mazo de globo Con pillos y torre infierno Entonces si yo bajaba el sabueso de lava A primera instancia Lo que le iba a hacer es venir Con un combo de minero globo Y me iba a reventar la torre E iba a defender muy sencillo Únicamente con su torre infierno Y GG well place Y iba a cerrar como coliflor a la defensa Entonces es muy importante aguantar el sabueso de lava Hasta el doble elixir De hecho no solo es con mazos de sabueso de lava Es con todo tipo de mazos pesados Que superen por lo menos los 3.5 Si yo creo que a partir de 3.5 Lo más recomendable es no comenzar atacando Es mejor jugar un poquito más cauteloso Más conservador Esperando a ver que hace tu rival Además de que así vas viendo exactamente Cuál es el mazo que trae Yo hasta este punto ya sabía que mazo traía mi rival Con lo cual decidí únicamente empezar a meterle presión Con pequeños combos En este caso de máquina voladora Murciélagos Los bárbaros rotándolos únicamente para la defensa Y listo Entonces que es lo que sucede Que una vez entrados en el doble elixir O incluso antes como pueden ver A falta de 15 segundos Yo bajo mi sabueso de lava directamente Mi rival viene con los pillos Desde la parte de atrás Pero sabe que no se puede arriesgar Al tirar el globo todavía Porque yo estoy muy bien plantado en la defensa Tengo baby dragon Tengo también murciélagos Tengo flechas Tengo de todo para poder defender Él lo que hace es jugar Como ya les había comentado Un poco conservador también Al igual que yo Plantando aquí la torre infierno Los murciélagos Para defender absolutamente todo Y vemos que con esa bola de nieve Se quita de encima todos los problemas Se quito de encima todo mi push Entonces Tengo que replantearme la estrategia Tengo que ir también con máquina voladora Desde atrás Bárbaros Digamos que separando las tropas Lo que él trata de hacer Es ahora sí venir con el combo más fuerte Que tiene en este mazo Globo, pillos Y así mismo también con el minero Pero atentos a esta jugada Atentos al counter push Que le voy a meter a este desgraciado Porque aprovecho el baby dragon Que me queda en defensa Y le empiezo a hacer un dual aim push Un ataque a doble línea Voy con los guardias del lado izquierdo Y aquí atentos Lo que no se esperaba Que le meta una clonación A los guardias y al baby dragon Y vemos que empieza a golpear Empiezo a conectar Me meto contra la torre Y básicamente se la dejo a puntito Se la dejo únicamente A rotación de flechas Para poder decir GG Well play Pa tu casa Desgraciado Tenemos que ganar la partida De una manera relativamente sencilla Únicamente esperando Jugando con inteligencia Y digamos que no dejarme llevar Por los impulsos Es lo que tienen que tener en cuenta De cara a utilizar Los mazos del tipo pit down Obviamente el BM Que no podía faltar Ya nada más le tiro aquí El sabueso de lava Del lado izquierdo Y pues decidí tumbarle La torre de la derecha Únicamente por hacerle Un poquito más de BM Pero bueno Ustedes si no son así Si no son de este estilo Pueden ganar la partida Por la vía rápidónicamente Con las flechas Y pum Pa tu casa Pasamos ahora con otra partida Que fue muy muy curiosa Muy curiosa más que nada Porque el match Estaba en mi contra Era un hard counter terrible Pero al final No sé cómo le hice Bueno la verdad es que Si sé cómo Ahorita les voy a explicar El caso es que mi rival Cometió algunos cuantos errores Que aproveché Al máximo Y acabé llevándome Esta partida De una manera impresionante Se fijan que el match Está muy en contra Por el tema de que Él tiene veneno Tiene mago eléctrico Tiene barbarril Y además también tiene Mega esbirro Y ojo Un edificio distractor Que es la choza de duendes Vamos a ver cómo Se desarrolló la partida Y ahorita les voy a explicando Cómo fue que me la llevé Pero es muy importante Que no se rindan Con este tipo de mazos De pit down Con este tipo de mazos De sabueso de lava Clonación Porque pueden dar la sorpresa En el momento Menos esperado Podemos ver que ahorita Yo sé que mi rival Tiene este mazo de choza Con lo cual Como no quiero estar Gastando tropas A lo wey No quiero estar ahí Colocando los bárbaros Y que se vayan Básicamente al matadero Lo que decido hacer Es atacar con el sabueso de lava La finalidad De este ataque Es tratar de cargarme La choza Para que no me esté molestando En la torre O principalmente Forzarlo a que gaste Tropas En defensa Tropas Que le podrían ayudar De manera ofensiva Pues digamos Que no las puede utilizar Que en este caso Que las gaste En defensa Vemos que mi plan Da resultado Aquí trato de hacerle Un push un poquito Más fuerte Y plantarle La maquina voladora Sin embargo Es perfectamente Contrarrestada Con ayuda De ese mega Esbirro Y mi rival Que viene a la contra No se hace esperar Lo que hago Es únicamente Plantar el baby dragon En defensa Para poder defender Los murciélagos Depienden el minero Y vuelve a empezar Lo mismo Pero eso sí Ya estamos A menos de 30 segundos De que entremos Al doble elixir Con lo cual Voy a hacer exactamente La misma jugada Espero a que plante Su choza Espero también A cargarme de elixir Y le voy a plantar El sabueso de lava Directamente Para tratar de hacer Exactamente lo mismo Forzarle a que gaste El veneno El mago eléctrico Y que sus ataques No sean tan contundentes Pero pongan atención Porque ahorita Que lo estoy analizando Un poquito más En detalle Se fijan Que yo también Tengo armas Como para poder Contrastar su mazo En cierta forma O sea Él no puede hacer Ataques tan fuertes Únicamente a base De minero veneno Minero veneno Porque de otra forma El peca nunca va a llegar Porque tengo bárbaros Tengo guardias Tengo máquina voladar Tengo un montón de cosas Como para que él No llegue con condolencia Igual el match Está muy en contra Se fijan Que aquí nuevamente Lo force a que gastase El veneno Lo cual es bastante Benéfico para mí Porque él no puede hacer Este ataque fuerte Con el minero veneno Aquí se fijan Que planta el peca En un pésimo momento Y atentos A esta jugada Y más importante Aún Al counter push Lo que hago Es que distraigo Al peca con los guardias Y defiendo El minero Con los bárbaros Para que no me siga Haciendo daño Gaste el veneno En el momento menos oportuno Atentos Atentos a esta jugada Porque ya gastó el veneno Con lo cual No va a poder defender Aunque quiera No va a poder defender El push que se le viene Eso sí Me tocó bastante la torre Pero afortunadamente No la dejé A rango de veneno Entonces me voy Con toda la cara al asador Voy con el sabueso de lava A clono Él tira En un muy mal momento Ese mago eléctrico Cometió varios errores Los cuales aproveché En mi favor Y sigo presionando Sigo yendo hacia adelante Remeto contra la torre Y ¡BOOM! Nuevamente Pa tu casa No le daba tiempo Con el veneno En defensa Lo cual iba a costar Prácticamente la torre De la izquierda Pero igual Nos llevamos una partida Muy buena Muy gracioso Al final Y obviamente El BM Que no se podía hacer esperar Porque esto era Un hard counter terrible Y ya para cerrar Con broche de oro Este video Vamos a pasar Con una de las partidas Más reñidas Que he jugado En los últimos días Ya que como pueden ver Me voy a enfrentar A un mazo De sabueso de lava Pero que era Un poco más fuerte Ofensivamente hablando Ya que tenía Además del sabueso de lava También llevaba El minero Y el globo Con lo cual me complicaba Un poco más la defensa Pero en mi opinión Creo que esta partida Se definió más Por dos cartas Que yo llevaba En mi mazo El baby dragon Y las flechas Ya que como pueden ver Mi oponente Tiene muchísimos Enjambres de unidades En su mazo Los cuales me puedo quitar Muy fácilmente Con la salpicadura Del baby dragon Y así mismo También con las flechas Aquí decido hacer Un primer push A la torre de mi rival A la torre de la derecha Voy con clonación Máquina voladora Y sabueso de lava Y vemos que él tira De manera pésima La bola de fuego Porque no pesca A las máquinas Esto me permite hacer Un montón de daño En la torre de la derecha 1516 puntos de vida Le quedaban hasta este punto A la torre de mi rival Y vemos que bueno Lo que decido hacer aquí Es un pequeño punish Yo pensaba que tenía Una ventaja de elixir Quizás de una o dos gotas Sin embargo Nada más llevaba Como ventaja de media gota Pero bueno Igual Lo que hice fue Forzar a mi rival A que gastara más tropas Y al haber gastado ya Los esbirros Pues digamos que Me permito tener Las flechas listas Por si es que mi rival Venía con un ataque rápido De minero Con horda de esbirros No es el caso Entonces decido Cargar mi push Con el saboso de lava Desde la parte de atrás Él hace lo propio Hace exactamente lo mismo Estrategias calcadas Viene con el saboso de lava Del lado izquierdo Y así mismo también Va a acompañar en breves Con el globo Ataque que por cierto No puedo frenar Porque él tenía La bola de fuego Con lo cual Lo único que voy a hacer Es tratar de hacer Un intercambio De torre por torre Para que a mi Me resulte un poquito Más sencillo En el doble elixir Pues a torre cambiada Tuparle la torre contraria Entonces bueno Voy aquí con la máquina voladora Para poder defender El globo De una manera apropiada Lo que me interesaba Era únicamente Que él no llegara A la torre central Con el globo Que no le hiciera mucho daño Porque si no Él se podía venir muy arriba Y venir por las tres coronas Aquí aún así Aún así Le valió todo Y viene muy muy arriba Viene con los guardias Viene con la bola de fuego Y se queda en desventaja Delixir Porque si fijan Que además yo tengo Los bárbaros Que evidentemente Él tiene que gastar algo Para defenderlos Ya que si no Le pueden hacer añicos La torre central Yo lo que voy a hacer Es muy relajado Plantar mi saboso de lava Desde la parte de atrás De mi torre de la derecha Para poder cargar Un push un poco más fuerte Él hace lo propio Viene también con su saboso de lava Pero como les comento Ahora yo estoy un poco mejor parado En tema de defensa Porque si se fijan Ahorita mi rival Viene con la bola de fuego Yo lo que hice Fue clonar de manera defensiva Para tener algunos cuantos Cachorrillos de lava Que me ayudaran a eliminar Lo antes posible Tanto el saboso Como también el globo Planto los murciélagos también Para que me ayuden A quitarme absolutamente todo Pero atentos aquí Porque él gasta Siete gotas de elixir En otro saboso Con lo cual no tiene Tanto elixir Como para poder hacerle frente Al cúmulo de unidades Que se le viene Gasta los esbirros Yo creo que en espera De que yo le gastase las flechas Pero no Yo tengo que ser firme Con ese mazo No gasten las flechas Si su rival no ha gastado En este caso El enjambre de unidades Que ustedes quieren Ya sea Yo que sé Un ejército de esqueletos Un barril Lo que ustedes quieran Aquí podemos ver Que llego muy tranquilo A la torre central Eso sí No voy a tumbar la torre Pese a que llegó El baby dragón Sin embargo Ya está a puntito Únicamente lo que tengo que hacer Es rotar Las últimas flechas Y me llevo esta partida Aquí se vino muy arriba Vino con todo Con todo lo que podía hacer Sin embargo Ya tenía las flechas En rotación Con lo cual le digo GG Well play Y también Va a tu casa Es un muy buen mazo El cual recomiendo Al 100% Porque como pueden ver Es muy versátil Le pueden hacer frente A distintos tipos de mazos Aquí les voy a mostrar Un poquito más El historial de batalla Eso sí He perdido contra los mazos Que son hard counter O sea Con tornado está muy jodido El match Con tornado es casi seguro Que va a perder Casi siempre A no ser que su rival Cometa algún error garrafal Que gaste el tornado Cuando no debería Pero es muy complicado La verdad llegar Aquí como les digo Verdugo tornado O sea prácticamente Todas las partidas Que he perdido Ha sido contra tornado O contra los mazos Que llevan muchos hechizos Aquí pueden ver Que contra uno de los mazos Que también se suele ver Mucho actualmente Que es gigante Con chispitas Y spellbait También se le puede hacer frente Bastante fácil Porque llevamos los bárbaros Llevamos los guardias Entonces podemos defender Todo absolutamente bien Bueno chicos Espero que les haya gustado Este mazo Este video Espero que les sea de utilidad Principalmente el mazo De sabueso de lava Con clonación Sigue estando fuerte A pesar del nerf Que le hicieron a la clonación Así que se los recomiendo Al 100% Es un mazo Que les puede ayudar Bastante Para que puedan subir Un montón de copas Antes de que termine la temporada Y por qué no Que consigan romper Ese récord de copas Que estoy seguro Que esta temporada Se van a romper Todos los récords De copas Impuestos Pero bueno Ya saben lo que siempre les digo Si les ha gustado Este video Y este mazo Déjenme un buen like Suscríbanse al canal Y activen La campanita de notificaciones Para que youtube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.